Música ¿Está bien? Esquivo, 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 no me dejo pegar, no me dejo pegar, esquiva, eso Cortito, cortito, vamos 30 segundos Hoy he terminado con plancha ¿Hoy esto con playa? No, si he terminado con plancha ¿Cuánto vas a hacer? ¿Tirás otra vez con la misma, Rocco? No te quedes ahí regalado No, ya pasamos el 17 de julio El mes pasado Último 15 Vamos 10 segundos Tiempo